Música Continuamos con la programación de agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión y enseguida vamos a presentarles el evento Martes Democrático organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República Veamos Columbus Murata, abogado con especialización en gestión pública y también contamos con la presencia de la doctora Leni Palma Encalada jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano y a quien invitamos para hacer el uso de la palabra Gracias Señora congresista, Karina Beteta Rubín, primera vicepresidenta del Congreso de la República Congresista Juan Sheput Mur, presidente de la Comisión Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú Señor doctor Ernesto Álvarez Miranda, ex presidente del Tribunal Constitucional Señor doctor Dittel Columbus Murata, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales y señor doctor Fernando Ayón Dulanto, jefe del Museo del Congreso y de la Inquisición Señores presentes, ciudadanos todos, tengan ustedes muy buenas noches Es para nosotros como Congreso de la República tener el honor de contar esta noche con vuestra presencia para celebrar juntos las actividades conmemorativas con ocasión del Día Internacional de la Democracia Como todos sabemos, el 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia para ello hay una resolución de las Naciones Unidas donde insta a todos los estados partes a realizar actividades que evoquen la importancia de la democracia y resaltar los valores democráticos que ella conlleva como son la igualdad, la libertad, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la participación ciudadana y justamente en mérito a ello es que la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso viene convocando a público valioso para interactuar con ustedes y tengan la oportunidad de ser parte de este Congreso porque democracia somos todos y qué mejor forma de vivir la democracia compartiendo con ustedes, haciéndoles conocer el trabajo parlamentario haciéndoles conocer cuáles son las funciones del Congreso y reflexionando todos juntos por qué es importante mantener una democracia que está representada en cada uno de nosotros y en la institución representativa de la Nación como es el Congreso Yo solo quería hacer esta breve presentación antes de dar uso a nuestros distinguidos invitados que con su experiencia, con la especialización que tienen vamos a tener una jornada académica, reflexiva y estar motivados siempre por vivir en democracia justamente en momentos como ahora donde a veces se cuestiona la democracia será imperfecta pero es la mejor forma de gobierno porque solo la democracia es la que garantiza la participación ciudadana que le da legitimidad a los asuntos públicos una institución, una gestión pública, un parlamento si no convoca, si no escucha, si no hace partícipe a la opinión pública podrá dar leyes o normas legales pero no legitimadas y justamente el objetivo de los programas de participación ciudadana es justamente escucharlos porque es la voz de ustedes, del pueblo con sus aportes que se pueden mejorar los procedimientos legislativos y la calidad normativa Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes un saludo también a todas las instituciones que nos vienen siguiendo vía Facebook están conectados con nosotros la Universidad Privada de ICA la Universidad Autónoma de ICA la Universidad Nacional de Moquegua la Universidad Nacional de Juliaca de Puno la Universidad Nacional del Altiplano de Puno la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho la Universidad Nacional Jorge Basadre Guauman de Tajna la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas la Municipalidad Provincial de Sechura en la región Pura Gobierno Regional de Arequipa y la Universidad Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua Amazonas Muchísimas gracias a todos ustedes y que sea una jornada de éxito y como siempre al final tendremos una apertura ciudadana donde ustedes podrán hacer llegar sus opiniones y preguntas a nuestro distinguido distinguida mesa de honor gracias gracias también a la participación de la doctora Leni Palma Encara jefa de la Oficina de Participación, Previcción y Enlace con el Ciudadano bien, seguidamente palabras a cargo de la señora congresista Karina Beteta Rubín primera vicepresidenta del Congreso de la República bien, muy buenas noches con todos los presentes para mí es un honor poder contar con nuestros invitados en la mesa de honor contar con la presencia del congresista Juan Cheput de la misma manera del doctor Ernesto Álvarez Miranda nos acompaña Edith El Columbus también en esta mesa de honor y el señor Fernando Ayón encargado del Museo de la Santa Inquisición aquí en el Congreso, en el Museo de la Inquisición en el Congreso de la República queridos señores presentes hoy en esta noche en la semana que venimos desarrollando por digamos en aras de poder seguir consolidando y en esta semana de la democracia es oportuno que todos nosotros como ciudadanos podemos ser parte del fortalecimiento y ayudar a que todas las instituciones puedan continuar en esta lucha por poder recuperar una democracia en la cual nos permite que todos los ciudadanos podemos discrepar y sobre todo tener esa capacidad de tolerancia respeto para que podamos en algún momento coincidir puntos en las que benefician al país hoy atraviesa el país por momentos difíciles seguramente muchos de los presentes pueden tener una percepción y a veces vemos también medios o opinólogos líderes de algunos partidos que piden a gritos el cierre seguramente del congreso los presentes como demócratas sabemos discrepar pero creo lo más importante es defender las instituciones siempre el equilibrio de poderes es la que nos va a permitir cumplir el rol cada quien a quien le corresponde el ejecutivo cumplir con el país dirigir las políticas de estado una educación de calidad salud para todos los peruanos dotarnos de los servicios básicos de agua y desagüe mejores oportunidades para todos aquellos los jóvenes en cuanto al trabajo que se pueda permitir y de la misma manera el parlamento cumple otro rol tres roles muy importantes la de legislar y a través de esta función legislativa podemos reivindicar derechos que puedan ser recortados por los gobiernos de turno sin embargo a través de la función fiscalizadora un rol muy difícil duro crítico porque a veces confundimos este rol fiscalizador como algunos quieren llamarlo de obstrucción sin embargo el pueblo es muy inteligente y sabio porque en elecciones determina finalmente quien se encarga del poder ejecutivo quien es el que tiene que gobernar y los otros para que podamos desde el parlamento cumplir estas tres funciones y a través de estas tres funciones lo que hace el parlamento es cautelar los recursos de todos los peruanos y que significa cuando nosotros cumplimos este rol fiscalizador saber que los recursos que se destina para determinados sectores realmente cumplan esos objetivos y todos hemos sido testigos de como también nos han engañado con el cuento de las necesidades de algunas obras de envergaduras y emblemáticas los robos que han existido las coimas que han habido y por eso a veces entendemos la insatisfacción y también la indignación del ciudadano que ha perdido la confianza posiblemente en la clase política pero por ello es necesario importante seguir trabajando y fortaleciendo los partidos políticos fortaleciendo las sociedades civiles los colegios profesionales ustedes que también son parte de nuestra sociedad cumplen un rol muy importante no solamente el elegir sino hacer el seguimiento de que lo que me han ofrecido en campaña se está cumpliendo ¿no? a veces vamos a las urnas elegimos al alcalde a los gobernadores regionales congresistas y presidente luego de cinco años nuevamente vamos a las urnas para ver a quienes vamos a elegir pero durante estos cinco años solamente dejamos el encargo ya sean a los regidores en el caso de los municipios a los consejeros regionales en caso de los gobiernos regionales y a los congresistas en lo que concierne al poder ejecutivo pero esto no es suficiente si no se articula un trabajo con la sociedad civil muchas de las denuncias que he tramitado de mi región los hemos logrado a través de las denuncias que nos han dirigido y nos han enviado los ciudadanos también a efectos de poder cautelar esos recursos que se destinan para la ejecución de obras determinadas se dé un buen cumplimiento entonces estas tareas no todos puedan conocer estos tres roles muy importantes que tiene el parlamento a veces se confunde y cree que el congresista puede hacer las obras por eso a veces es impopular un congreso porque el congreso solamente emite normas solamente fiscaliza y representa también a los ciudadanos a nivel nacional lo que en esta oportunidad y en esta semana de la democracia queremos que ustedes también puedan expresar lo que debemos de conocer como congresistas lo que el ejecutivo también debe escuchar la voz de aquellos que quieren seguir fortaleciendo nuestra democracia seguir viviendo en una democracia donde las oportunidades podamos tenerlos todos sin distingo y eso lo vamos a lograr nosotros siendo cuidadosos y siendo responsables de poder cumplir el juramento cuando hemos asumido el cargo de defender la constitución días importantes que venimos trabajando no sé si son coincidencias que en esta semana de la democracia se han dado también los debates a las propuestas enviadas por el poder ejecutivo que se piden adelanto de elecciones estamos seguros si con esa aprobación el país cambia se termina la corrupción el crecimiento económico puede mejorar el empleo de la misma manera van a tener más oportunidad los jóvenes no tendríamos ningún inconveniente en decir si efectivamente es la mejor solución pero somos conscientes que eso no va a solucionar más bien podría quizás agudizar aún más nuestra economía todos preocupados porque queremos realmente un gobierno que se preocupe por una educación de calidad el éxito del gobierno va a ser el éxito de todos los peruanos y eso es a donde debemos nosotros todos ayudar a defender la democracia y la democracia se defiende también porque considero que el congreso es una de las instituciones la casa del pueblo y cuando hablo del congreso no necesariamente pido la defensa quienes las integra sino principalmente cuidar y proteger la institucionalidad del parlamento en esta mañana y el día de ayer hemos tenido eventos con escolares con más de 19 colegios que han participado en la mañana con más de 16 universidades y que importante que de los niños los jóvenes los adultos podamos conocer de cerca el rol que cumple el parlamento y sé que seguramente no es perfecto seguramente hay muchos cuestionamientos que hacerse sin embargo si debemos de ser conscientes y por ello yo les pido a todos ustedes simplemente defender la democracia porque es la única herramienta que nos va a llevar al desarrollo del país con ello yo quiero agradecer a todos los presentes saludar aquellas instituciones que día a día hacen los mejores esfuerzos para que podamos ir mejorando nuestra economía saludar también la presencia de nuestros invitados y estoy convencida y segura que en la exposición nuestro presidente de la comisión del bicentenario también dará las razones y las motivaciones por la cual debemos de llegar a un bicentenario con un país fortalecido con un país donde prime la paz prime la democracia y sobre todo el respeto mutuo entre todos muchísimas gracias gracias también a la participación de la señora congresista Karina Beteta Rubín primera vicepresidenta del Congreso de la República seguidamente palabras del señor congresista Juan el expresidente de la comisión multipartidaria conmemorativa del bicentenario de la independencia de Perú muy buenas noches distinguida asistencia igualmente al igual que nuestra señora vicepresidenta quiero empezar saludando a todos los distinguidos miembros de la mesa y en especial a Leni Palma por organizar este evento también quiero saludar a la fundación Hans Seidel que una vez más está presente colaborando con estos emprendimientos del Congreso yo quería empezar ya que estamos hablando de democracia contándoles un cuento un cuento que es muy popular en la izquierda latinoamericana sobre todo cuando ellos quieren graficar la forma como el diálogo las conversaciones políticas se imponen un cuento que lo que trata de señalar es que como muchas veces se empieza con un diálogo pero ese diálogo de antemano ya tiene una respuesta y la persona que lo hizo muy popular fue un ícono latinoamericano para la izquierda el escritor Eduardo Galeano Eduardo Galeano que se hizo muy famoso por su libro Las venas abiertas de América Latina señalaba para criticar a esos diálogos impuestos el famoso cuento del cocinero democrático él decía de que existía un cocinero que se consideraba muy democrático y lo era tanto que un día convoca a la cocina a las aves al pato a la gallina al faizán ¿no? a todos aquellos elementos que luego iba a utilizar en las comidas y les dice los he convocado a todos ustedes para preguntarles de qué manera y con qué salsa quieren ser cocinadas entonces una gallina les dice pero nosotras no queremos ser cocinadas y el cocinero les dice eso no está en discusión entonces igualmente ahora se convoca un diálogo y se dice queremos conversar sobre el adelanto de elecciones y cuando uno le dice pero no queremos que haya adelanto de elecciones no, eso no está en discusión y lo bueno de todo esto es que la izquierda que utiliza este cuento del cocinero democrático ¿no? de Eduardo Galeano ahora se ha olvidado de ello y se ha vuelto parte de un escenario en el cual ha generado toda una controversia a pocos años del bicentenario hoy en día la democracia peruana que se jactaba de tener 19 años con cambios democráticos de gobierno podría estar viendo la ruptura de un ciclo que fue admirado en América Latina como consecuencia de lo que significa la imposición de un gobernante por eso las palabras de Karina Beteta tienen sentido de nuestra vicepresidenta porque el congreso al ser el escenario político por excelencia tiene la obligación de defender la constitución porque hoy en día las democracias son sacudidas permanentemente por instrumentos que no existían hace tan solo unos años las redes sociales por ejemplo que llevan a que noticias falsas se conviertan en la percepción ciudadana en verdaderas porque el cerebro humano es incapaz de diferenciar lo que es la verdad de la falsedad uno lee una noticia presiente siente que es falso y sin embargo la retuitea o de lo contrario lee comentarios agresivos y cambia un temperamento noble sencillo dúctil no por uno agresivo molestoso malcriado y también lo retuitea y todo se convierte en una percepción de caos cuando si nos separamos de ese mundo podríamos ver de que no existe la crisis de la cual nos hablan sino simplemente la imposición de un gobernante que lo que busca es generar las condiciones para un adelanto de elecciones por una serie de intereses las democracias hoy en día están siendo sacudidas por eso en todo el mundo este no es un fenómeno solo del Perú esto en este mismo instante se está replicando en México con el presidente André Manuel López Obrador y en Inglaterra con el primer ministro Boris Johnson en ambos casos tenemos situaciones de enfrentamiento con los parlamentos de cuestionamiento de la política de dudas respecto a la institucionalidad y dependiendo del grado de fortaleza de las instituciones es que estas se van a consolidar en el tiempo en el caso de Gran Bretaña se acaba de suspender el parlamento para escándalo de toda la sociedad británica y todo como empezó con un referéndum en el cual apelando a las emociones reduciendo un tema complejo a una pregunta entre sí o no Gran Bretaña Inglaterra decidió salirse de ese tratado de ese pacto de la Unión Europea en lo que se denominó el Brexit se apeló a las emociones la gente simplificó su pensamiento y votó por sí o no es decir algo muy complejo se redujo a un sí o no con el tiempo se dieron cuenta que se habían equivocado e intentaron dar marcha atrás pero aquellos políticos que buscaban aprovecharse de esa circunstancia insistieron y lo que ha generado en estos momentos en Inglaterra es una crisis igualmente en México en México hay un enfrentamiento total entre el parlamento la oposición y el presidente sobre la base de lo que se conoce como el populismo el populismo se caracteriza entre otras cosas por la simplificación de lo que significa el debate político el mundo se parte en dos buenos y malos es decir la esencia de la democracia se destruye estoy acá presente y el que piensa distinto que yo es mi enemigo y genero también las condiciones para descalificar a mi adversario en lugar de escucharlo en lugar de debatir en lugar de buscar un consenso en lugar de articular una solución sobre la base de esa esencia de la democracia que es el debate alturado todo se simplifica todo se convierte en dos cosas o buenos o malos y al final como consecuencia de esa simplificación viene la polarización y eso que empieza en la política se traslada a los ciudadanos y los mismos ciudadanos en sus familias en sus hogares en sus trabajos empiezan con este proceso de polarización generando una confusión nacional ¿tenemos que seguir así? pues no es necesario respirar profundo y darnos cuenta que hay una suerte de manipulación en este lenguaje de la simplificación que es característica de los tiempos modernos como también de la participación de todo lo que son los poderes fácticos es decir aquellos poderes que nadie eligió pero que están allí y que lo que buscan es formar corrientes de opinión el gran ex director del mejor periódico del mundo el país de España don Joaquín Estefanía en un libro extraordinario el poder en el mundo señala el papel que en la formación de corrientes de opinión tienen las encuestas él decía una de las características del mundo de hoy es que surja una encuesta con unas cuantas preguntas direccionadas luego de la respuesta en las encuestas viene el comentario de un líder entre comillas de opinión luego ese comentario del líder de opinión es replicado por una serie de corifeos y al final se instala en la opinión pública el resultado de la encuesta como una verdad absoluta eso lo estamos viendo en el país se le pregunta a gente que no tiene ni idea de lo que significa un adelanto de elecciones ¿qué opina usted del adelanto de elecciones? o gente que no tiene tampoco ni idea de lo que significa por ejemplo lo que la la liberación de lo que de lo que puede significar una investigación parlamentaria para que de esa manera diga esas personas se quieren librar de cualquier tipo de juicio la inmunidad usted que piensa de la inmunidad parlamentaria muchas personas no saben lo que es la inmunidad parlamentaria pero se la tiñen de tal forma como algo malo que empiezan a decir sí o no entonces eso luego aparece en los medios de comunicación viene el comentario de un líder de opinión se genera una corriente en un sentido y al final se polariza el país esos son instrumentos del mundo moderno que están debilitando a la democracia y por eso es necesario entender la importancia del criterio propio las redes sociales han destruido lo que es una de las esencias de este régimen la cual es el debate y la reflexión y lo han simplificado todo a lo que significa combates en las redes generando un sentimiento a favor o en contra es allí donde tiene que aparecer el político para defender la institucionalidad yo creo que una de las misiones de este parlamento independientemente de lo que piense la sociedad es pensar en su devenir histórico los ciudadanos del país cuando miren hacia atrás en 5, 6, 10 años verán qué papel cumplió este parlamento cuando al frente había un presidente que no le interesaba la institucionalidad y buscaba recordar el mandado simplemente por intereses y la verdad es que es lamentable el papel que vienen jugando algunos medios de comunicación cuando no profundizan en la noticia por ejemplo se señala que 5 bancadas han participado en esta reunión con el presidente y que están de acuerdo con el adelanto de elecciones pero no dicen que estas 5 bancadas tienen candidatos que ya están trabajando activamente en este proceso electoral y tampoco dicen de que uno de ellos el día de ayer señaló en un medio de comunicación que lo que quiere en el fondo el parlamento es que Keiko Fujimori participe del próximo proceso electoral ¿qué significa eso? de que el propósito fundamental es que uno de los candidatos no participe si se adelantan las elecciones porque en estos momentos tiene procesos judiciales está detenida en la cárcel o sea no es un propósito noble es una especie de querer ganar por wild cover sin que unos participen y por otro lado tenemos a Nuevo Perú un partido activo con su candidata Verónica Mendoza haciendo alianzas a la bancada liberal que han manifestado interés en trabajar con Julio Guzmán y a otros partidos que están detrás de la candidatura de Daniel Salaverri como Unión por la República es decir los partidos que están en campaña y que no quieren de ninguna manera que otros partidos trabajen activamente en la conformación de sus planes de gobierno en la selección de sus postulantes están socavando los cimientos de la democracia y esa también es otra de las características de este régimen la democracia suele llevar en su núcleo el germen que permite que personas que están dispuestas a destruirla puedan llegar al poder es decir al poder gracias a la democracia no solamente llegan aquellos que quieren servir al pueblo sino también aquellos que quieren destruir al propio régimen democrático y esas cosas son las que convierten en estos momentos el clima en el país plagado de elementos vinculados a la incertidumbre y es lamentable porque a pocos años del bicentenario cuando en el congreso se están haciendo serios esfuerzos para esa fecha se tenga que estar en estas disquisiciones en esta problemática en este conflicto permanente que obviamente genera desazón en la ciudadanía el resultado ¿cuál es? la parálisis económica que ya se está viendo y se está manifestando a través de una serie de despidos sobre todo en el sector privado porque ningún inversionista va a querer invertir si no sabe quién va a gobernar y a eso le agregamos el pedido de estas mismas bancadas de asamblea constituyente con el cual el componente de incertidumbre se dispara aún más pues las reglas de juego que son propias de la institucionalidad van a cambiar entonces ¿qué es lo que corresponde hacer? del desparlamento continuar con la misma óptica que le está planteando el actual presidente Pedro Lechea la de permanentemente sin agotarse convocar al diálogo el diálogo que es la esencia de la democracia va a permitir construir una agenda de beneficio al Perú tratar en la medida de lo posible separarse de este conflicto para que de esa manera este periodo no sea un periodo plagado de turbulencias y en segundo lugar empezar una relación intensa con los ciudadanos para que entiendan de que esta situación no le conviene a nadie y que esta situación que aparenta ser positiva para el país desde el momento que se minimiza el congreso es todo lo contrario los congresos desaparecen y desaparece la democracia este fenómeno tampoco es nuevo en América Latina tenemos a diversos ejemplos uno de los más recientes es el señor Hugo Chávez y lo más fácil es cuestionar al parlamento porque es imposible que una sociedad avale un parlamento porque en un parlamento hay 130 personas que representan a diversos sectores y por lo tanto uno puede estar de acuerdo con una persona y en desacuerdo con los 129 restantes